Ya están de vuelta en casa. Las gacelas mojor que pueden ver al fondo de las imágenes han regresado hoy por fin a su hogar, a las llanuras desérticas del sur del Sáhara Occidental. Estos emblemáticos animales se extinguieron en los años 60, pero afortunadamente 25 ejemplares acaban de ser liberados en su hábitat original, en el Parque de Safia. El lugar elegido ha sido éste por tratarse de un sitio apartado y de difícil acceso, con altas temperaturas y fuertes vientos que protegerán a las gacelas de cazadores y curiosos. Yunes Amhoush, responsable en el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y lucha contra la desertificación, explicaba así la importancia de estos animales. Estas gacelas tienen una importancia a nivel mundial. Son especies prohibidas para la caza por la reglamentación marroquí, y además hay otras medidas que se han puesto en marcha para protegerlas, como el seguimiento y la lucha contra la caza ilegal. También se ha hecho un trabajo con las asociaciones locales para formar y sensibilizar a la gente sobre la importancia de estas especies que siempre han formado parte de su medio natural. En esta iniciativa participan además la Asociación Nature Initiative de Dashla y la Fundación Española CBD Habitat, que colocaron a los animales unos collares GPS para poder localizarlos ante cualquier amenaza. La mejor es la especie de gacelas de mayor tamaño que existe. Mide entre 90 y 120 centímetros de alto y pesa entre 40 kilos la hembra y 75 kilos cuando es un macho. Esta operación es el culmen de un largo proceso que comenzó con su reproducción en cautividad y su posterior adaptación al medio natural para que hoy la especie más elegante de la gacela descanse por fin en casa.